En estos días, el sol resplandece intensamente en la ciudad de Vacas, produciendo calores insoportables y generando también en las calles intervenidas un incómodo polvo, como hace muchos años atrás, cuando no se disponían de calles adoquinadas o asfaltadas. Aquí, en la esquina de la calle Soasti y Sucre, la propietaria de esta boutique expresó su impaciencia por la demora en los trabajos de regeneración. Oiga, la verdad que sí es bastante molestoso ya tanto tiempo, ya creo que están como cuatro meses o algo así, y mire que siguen cavando, siguen haciendo polvo y nosotros somos muy afectados aquí por la ropa que se nos... el polvo se pega y nos toca prácticamente estar a cada rato limpia y limpia y sí es molestoso porque ya deberían haber culminado con las obras estas. Les rogamos a los que están realizando estos trabajos que, no sé, pues que se den un poco más deprisa porque sí es bastante molestoso para todos aquí mismo en el barrio porque todos somos comerciantes y al menos a nosotros de la ropa aquí nos afecta muchísimo y les rogamos que ya terminen, ¿no? Para poder seguir y ya se viene el mes de diciembre y nosotros necesitamos, imagínense, mostrar en las vitrinas la ropa blanca y no se puede porque se mancha muchísimo. En esta otra esquina de la 24 de Mayo y Sucre, la propietaria de este restaurante también se lamenta por la demora en los trabajos, tanto aquí como en el barrio universitario. Quiero hacer un llamado, por favor, a las autoridades o al contratista de estas obras de mejoramiento que están haciendo en nuestra ciudad. Es demasiado, demasiado la polvareda que ocasiona. Tenemos nuestros negocios que se ven muy perjudicados. Como la ciudadanía conoce, tengo también mi emprendimiento en el barrio Amazonas. Mi negocio está lleno de polvo en el barrio Amazonas. Los contratistas no botan una gota de agua. Les importa poco los emprendimientos, los negocios de las personas. Tienen que pensar en todos. Por favor, al señor alcalde, a las personas que están involucradas en estos trabajos. Es buena la obra para el adelanto de la ciudad. No negamos, pero por favor, denos tranquilidad también a los habitantes, a las personas que estamos trabajando a diario. Imagínense, aquí es otra polvareda. Nosotros botamos, de acuerdo a nuestras posibilidades, poco de agua, pero no sirve de nada. Por favor, manden los sanqueros, los bomberos, a que boten permanentemente agua. Aquí nuestros negocios se llenan de polvo. La gente no puede sentarse y disfrutar de una comida, de una atención por el polvo que hay. Miguelito, por favor, hago un llamado a los contratistas especialmente, porque sé que es obligación de ellos dar la tranquilidad a la ciudadanía y a los negocios que están en estos sectores. Aquí estamos dos restaurantes. Estamos en la 24 de mayo. Ustedes pueden ver, los vehículos, más que está mucha polvareda, pasan rápido. Entonces, tenemos aquí dos restaurantes, Las Delicias del Pachito, tenemos la panadería, está mi local, un emprendimiento más de chelos, que nos vemos afectados. También tenemos otra tienda y todos los negocios. Acá tenemos también un negocio de una estilista. También, todos nos vemos afectados por el polvo. Es demasiado. Por favor, ayúdenos. En la calle Cuenca, en la Don Bosco y otras, la situación es similar. Pidiendo a los contratistas, por favor, concluir ya con los trabajos. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.